buen día chicas buenos días a todos ustedes vamos a estar empezando para hacer este maquillaje para hacer un mejor maquillaje y que nuestra base se vea más bonita yo siempre uso estos aceititos que la verdad me han venido re bien para mí mi piel ahorita porque en el tiempo de frío se me pone muy reseca chicas así que yo estoy utilizando estos productos que les estoy enseñando en ese momento y lo compré uno fue en farmacia y el otro creo que fue en la tienda de ultra el primero que les enseñé son aceititos hidratantes pero este segundo que estoy aplicando por último es un primer pero en tipo aceite eso que me ayuda a darle un glow muy bonito hidrata muy bien mi piel chicas me gusta muchísimo muchísimo este producto así que yo se los recomiendo para todas esas chicas que en el tiempo de frío se les pone muy seca la piel este es buenísimo estos dos productos dan glow hidrata la piel y nos ayuda a que no se nos maltrate nuestra piel cuando utilizamos mucho maquillaje así que yo se los recomiendo cien por ciento chicas y 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 Gracias por ver el video. 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 Nos vemos en el próximo video. Ok, chicas. Bye, bye. Les mando muchos besitos. Bye. Bye. Bye.